Alicia Rojas, operadora mina de minera Esperanza, y Olga Alfaro, planificadora mina de minera El Tesoro, fueron las representantes del grupo Antofagasta Minerals en la cuenta pública realizada por el Ministerio de Minería, que este año tuvo como eje central la inserción laboral femenina en faenas mineras. En la oportunidad, el jefe de la cartera destacó el trabajo de la mujer en la industria e instó a hacer mayores esfuerzos para aumentar su participación. Hicimos dar un esfuerzo importante para mostrar que la mujer está disponible, con experiencia. Es una señal muy potente que queremos dar, que la industria está preparada para recibir mujeres para que realmente participen activamente. Y empresas como Antofagasta Minerals ha hecho un esfuerzo significativo en capacitación en distintos niveles, así que invitarla a seguir haciendo ese esfuerzo, tanto a la empresa como a las mujeres, se motiven a participar en la principal industria del país. La industria minera, que es el motor de desarrollo de nuestro país, necesita y requiere de la incorporación de mujeres para aumentar su productividad, para poder crecer, y es eso el objetivo que como gobierno nos hemos fijado, impulsar la inclusión y la participación de las mujeres en el mundo de la minería. De las compañías del grupo Antofagasta Minerals, Minera del Tesoro fue la primera en integrar una importante dotación de mano de obra femenina. En tanto, Minera Esperanza también ha incorporado una gran cantidad de mujeres en distintos cargos, alcanzando hoy un 11% del total de la dotación de la compañía, 5 puntos más que el promedio de la industria, según el Consejo Mineros. Un orgullo y estoy muy feliz de representar a Minera Esperanza en esta actividad. Yo creo que hoy día para la mujer no existen límites. Siempre, querer es poder. Que una mujer represente a la minera en este recuento anual es súper importante y eso significa o marca una diferencia de los años anteriores. La cuenta pública tuvo como focos los avances de la cartera en sus cuatro líneas de acción. La promoción de la pequeña y mediana minería, el impulso de inversiones mineras, la seguridad y sustentabilidad, además de acercar la minería a todos los chilenos.